Hola, bienvenidos a nuestro canal Rike. Hoy te presentamos el televisor AOC LE32W. Este televisor te trae la mejor conectividad gracias a su sintonizador de televisión analógica. Está equipado con parlantes integrados, además cuenta con 3 entradas HMI y 2 entradas USB. Este televisor cuenta con un excelente ratio de contraste dinámico. Además, su tiempo de respuesta es inferior a los 8 milisegundos. Televisor de 32 pulgadas LED HTTB, 3 entradas HDMI, 2 entradas USB 2.0, resolución HD 1366 x 768 widescreen. Este televisor AOC cuenta con conexión USB que permite visualizar imágenes o escuchar música. La pantalla viene con la función de galería fotográfica, que le permite al usuario visualizar sus fotos en el televisor como si tuviera un álbum digital. Para mayor información, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Almacenes Raico y en Facebook.com slash Almacenes Raico o en nuestra página web www.almacenesraico.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!